cómo están mi gente como cojones han estado vamos a escuchar este tema que me han estado recomendando hasta mi compañero de trabajo me dijo que es un tema diferente te va a gustar escúchate esto un artista nuevo es rain se llama natural se llama la canción me gusta el sonido este aunque hace tiempo no te veo si te encuentro se me despierta el deseo de sin bandera tu piel se ve en tu cara que mientes también no puede que sentí y no me lo voy a darme luz verde yo te castigo porque es tan natural terminar lo que no pudimos por esto eres peligrosa oye este muchachito tiene mucho talento como se llama rain lo que tiene mucho talento loco loco wow loco rompió rain loco uff cuando quieras te parto solo en mi cuarto solo en mi cuarto Y la modelo, la modelo, ¿qué le pasa a la modelo? Dame luz verde, yo te castigo Porque es tan natural querer terminar lo que no pudimos Si ahorita eres peligrosa Me gusta esta parte Porque es tan natural querer terminar lo que no pudimos Tan natural quererte mirar lo que no pudimos Si ahorita eres peligrosa Porque tú a mí me provoca Se le ve que tiene un flow gata gaster Aunque nos revela todo al instante Su mirada tiene un piquete un poco maleante Se ve que el fuego tiene picante Se me tiene envisiado Ese burilamente me ha dañado En toda la pose ya me la imagina Wow, este muchacho tiene guau Cuando quiera te parto Solo en mi cuarto tenemos un pacto bebé Cuando quiera te parto Solo en mi cuarto tenemos un pacto Me gusta esta canción mucho Uy, la modelo, esta está buenísima la modelo Te voy a mentir Uy, este cambio Lo púhbano Bebé Hmmmm Chau Chau Bebé Bye Chau 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 ję Lo que br Days Chau No Chau No es lo que romper a lobo y rompa tiendo y vi la receta yo quiero comerte como romeo loco me está volando la cabeza pero no sé yo creo que es super hoy necesito tenerte sola que hagamos historia para que tu cuerpo no se borre de mi memoria para tenerte sola que hagamos historia babe tú y yo por qué tan natural no este muchacho lo que habla romba luego señores de los mejores temas de reggaetón que escuchado este año sin exagera y un chamacito nuevo mi compañero como sabrán santi mi compañero de trabajo me estuvo diciendo que tiene que escuchar esto escucha esto que se te va a burlar la cabeza no es al final la rompieron el cambio no loco wow wow rompió loco, señores, les voy a pasar el link, señor, quiero que todo el mundo vaya ahí a apoyar a Ryan sígalo en las redes lo voy a seguir ahora en Instagram también sígalo ahí en las redes, denle amor loco, apoyen a este artista, son artistas que se merecen todo el amor loco, wow, que duro